Hasta la vista baby y ahí llevaban la escalera, al fin, bravo, mi respeto Y ahora vamos con la mesa del virus social, aquí está El público los conoce por su talento Y los admira por su simpatía Hay muchas cosas Analistas dedicados al virus social Aquí estamos y no nos vamos, las exibaguitas nos hablamos Únicos y extrovertidos Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años de la gran comuna de Maripú Sus medidas son 200, 150 y 200 Líderes en redes sociales Y las gafas detrás de la cabeza significan que mi barrio me respalda La mesa del virus social Bienvenidos a la mejor mesa de los videos más polémicos La mesa de Ed Show Por favor, orden, orden, orden en la mesa Orden en la mesa, déjenme mandar un saludo a la señora Nena Camero de Vallejo porque acaba de traerle a Anel Una cantidad de zapatos Tráganme la bolsa esa roja por favor La roja Buenos zapatitos A la gente que está conectada en YouTube Gracias por sintonizarnos Se quedaron a disfrutar el espectáculo de Conambique Vean que la señora Nena Muchas gracias Le ha mandado a Anel estos zapatos Que dice que eran de ella ¡Qué bonitos! Y se los manda a Anel Aquí está Anel Son para usted ¿Y si le quedan a Anel? Sí Sí me quedaron señor Chavanda Quiero agradecerle y mandarle un besito Muchísimas gracias por este detalle Me encantó Y unas choconitas ¡Bravo! ¡Qué preciosos! ¡Muchas bonitos! Gracias Ahora sí Me están informando que quieren contratar a las pandemias A las pandemias con todo gusto Pongan el hashtag Viendo es show Para que también nos hagan llegar sus comentarios Sus opiniones Sus preguntas Para la mesa esotérica Que más tarde tendremos con Lu Divina Lu que entre paréntesis Ya se no Y muy rico el día de hoy Empezamos con ¿Nathalie no está? Pero sí está ¡Ruby! ¡Ay guapísima mi amor! ¡Ay guapísima mi amor! Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que a las noches salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita, póngase la pala Pa' romperla Muy buenas noches señor Chavanda Buenas noches a todos en casita El primer virus social se titula No hay nada ahí De qué preocuparse Vamos a verlo Jacobo, ven pa' Jacobo Adria Jacobo, ven, ven, mira Oye, bueno, pláticanos de esta experiencia Pero no hay nada ahí ¿Cómo se falta? De qué preocuparse Increíble, yo no me quería regresar Final inesperación La última noche, si ven estos videos Salimos a las 12 de la madrugada O sea, yo caminando en la playa No hay nada ahí ¡Qué bárbaro! Eres un tío Hubo un pequeño accidente con la mascotita, Chavis Hay que ayudar Pero nada de qué preocuparse Un momento, un momento Vamos a estudiar esto Vamos a estudiar este video Yo veo que el chico Que está del lado izquierdo de la pantalla Miguel Karsh Se parece a Clark Kent Pero es Miguel Karsh Guapísimo Trae una luz verde láser Y vean cómo engaña al perrito Porque lo trae de un lado para el otro Ahí va la luz Entonces se pierde la luz Y el perrito Vean cómo lo lleva Vean cómo lo lleva Cómo lo lleva Con la luz Y luego Dirige la luz verde Hacia Hacia el pantalón Ándale Vean cómo Ahí se ve la lucecita Vean la lucecita Atrás, atrás, atrás Ahí está el truco Vean la lucecita Que aparece en el pantalón De el compañero Está en el saco, Chavis Vamos a hacer un zoom Pobrecito Pero no se ve la lamparita Que trae Karsh Vean ahí Se ve en el saco Y luego Pasa el pantalón Dale, dale Despacio, despacio Ahí está Ahí Ándale Y ahí Qué malo, Karsh Le muerde Pero nada de qué preocuparse No hay nada ahí Señor Chavano ¿Usted qué hubiera hecho? Completamente en vivo estaban No, pues pobre perro Pobre perro Se hubiera atarantado el perro, Chavis Pobre perro Ay, Chavis Ah, sí Ya me acordé Quiero, quiero Qué bárbaro Todo eso Pobre perro Ahora sí Ya me la estoy creciendo Ese video Lo dejo en visto nada más Ah Ya cuando un compañero Le hace esto a su compañero Qué mal Oiga, compañero Y a la aire Se llevan Ella es Sandra Padilla Buenas noches a todos en casita El día de hoy yo les traigo un video que está muy bueno Vamos a ver Tope Borrego Qué bárbaro Ese sí Que es un súper, súper, súper tope Esa fue una carrera Pero Muy peligroso, Chavis La verdad Lo que pasa es que se van por un Un Una calle Un callejóncito chiquito Que tiene Alguna construcción Y los caballos van tan rápido Que no pueden dar la vuelta Tranquilamente Y hacen que ocurra este accidente Porque es súper peligroso Pero pues como están chavos Se les hace fácil Qué miedo Ese video Me asusta Sí Me sorprende Qué bárbaro Me sorprende Si estás viendo el programa Y quieres participar Pon el hashtag Viendo el show Y aquí vamos a dar lectura A todas tus preguntas ¿Ok? Ella es Anel Rodríguez Anel Rodríguez Anel Rodríguez Parece un mirasito Estás de suerte porque tengo a dar fuerte Tuerte, 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 tuerte Pégate, pégate Tuerte, tuerte Por favor Orden, orden Ava, ava, pa, 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 pa Ella queda alante Ella queda alante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Protesta, Connie! ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Protesta, Connie! ¡Protesta, Connie! ¡Felicidades, Connie! Lo lograste, chiqui El haberlo logrado Son trucos Soy tu fan Eres mi fan Yo apenas te iba a criticar Por ese baile Entiéndelo Soy tu fan Número uno ¿Cómo? Métetelo aquí en la cabeza Me encanta todo lo que haces Me encantas tú, Conan ¡Wow! Me pegó el... ¿Para qué la metes ahí? ¿Para qué la metes? ¿Para qué la metes ahí? ¿Qué menso, Connie? Pues no quieres ser más fuerte Eso sí le dolió No llores, hombre Tú aguantas todo Se le hizo la cara mucho fea Ya Eres el hombre más fuerte del mundo Fuera dolor Fuera dolor Todo está en la mente No acabas de escuchar Que le encanta todo lo que haces Le encanta todo lo que haces, Conan Soy tu fan Número uno ¡Uy! Mucho me encantas Mucho, mucho le encantas, Nacho Ay, mucho bonito Ese chavito Ay, miren ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya Me encantas Aunque te guste Ay, miren Está bien sonriente ¿Qué más? Nada más Con esos bailes que tú estás haciendo Estás provocando al... ¿Qué más? No Chavito Ah, chavito ¡Cávelo! ¡Cávelo! Vámonos ¡Cávelo! 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 Chávelo 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 ¡Cávelo! Chávelo Lo estás provocando, señor Chávez. ¿Quién provoca? ¿Quién? Es un baile. ¿Es un baile? Es un baile en el que ella está así, le pone la música.